¿Está cansado de esperar años y años que tus plantas obtengan fruto y no consigues nada? O aún peor, esperando ver su crecimiento y no ver su avance, llegaste al video correcto donde te enseñaremos el mejor fertilizante con solo un ingrediente. Por si no me conoces, mi nombre es Carlo David y bienvenido al Vuelto DIC. Vamos a preparar este fertilizante con los siguientes ingredientes. Hoja de guayaba y 2 litros de agua, como pueden ver a continuación. Con estos 2 litros de agua y la hoja de guayaba, con esto simplemente vamos a tener nuestro super fertilizante. Así que vamos a ver el proceso de cómo lo hacemos. Aquí en el Vuelto DIC introducimos lo que son las hojas de guayaba en nuestro recipiente ya que tiene el agua de 1 a 2 litros de agua. En esta ocasión estamos utilizando 2 litros de agua. Pueden ver, le trujamos un poco, como pueden ver a continuación, para que así la hoja de guayaba suerte toda su sustancia, que es la que más nos interesa. Así que pueden ver cómo lo estamos haciendo. Luego, después de este proceso, dejamos reposar por 2 a 3 horas, que va a ser suficiente para poder que estas hojas de guayaba suelten toda su sustancia y el agua se vuelva de otro color como vamos viendo a continuación. Seguimos en el proceso de estrujarla, que es las hojas de guayaba, para que así sigan soltando su sustancia. A continuación, como pueden ver, ahí están soltando su sustancia. Pueden ver ya el agua que ha tomado otro tono, el agua ha tomado otro tono, ya no es el agua cristalina, ahora el agua está como turbia. Eso es porque el agua ya está haciendo la función de soltar todo lo que son sus proteínas y el agua está adquiriendo esa proteína, está haciendo una sola mezcla. Así que pueden ver, les quiero decir mi gente que este fertilizante es un súper fertilizante. Yo lo he estado probando por varios meses, lo cual me ha dado la oportunidad de poder ver crecimientos en mis plantas y un buen resultado con este fertilizante. Se los recomiendo, porque es, se los digo, porque yo siempre cuando hago un video de fertilizante, primero lo pruebo en mis plantas y cuando veo el resultado, entonces lo comparto con usted. Bueno mi gente, aproximadamente han pasado dos horas después que ya dejamos reposando este fertilizante, o mejor dicho, la hoja de guayaba en este líquido, después de verla estrujado por unos 10 minutos aproximadamente. Y pueden ver como quedó el agua, ustedes pudieron apreciar ahí. Ahora lo que vamos a proceder es a colar el líquido para introducirlo en lo que es un recipiente de un litro para poder así llevarlo al vuelto. Mientras que estamos preparando, y ustedes van viendo, le voy a decir la importancia de lo que es la hoja de guayaba. Miren, la hoja de guayaba obtiene 400 miligramos de vitamina C, la cual es esencial para que nuestras plantas se mantengan en perfecto estado, ya que la vitamina C es muy necesaria para que nuestras plantas florezcan. También las hojas de guayaba tienen vitamina A, como ya le mencioné, tienen hierro, tienen calcio, tienen fósforo, que nunca deben faltar en nuestras plantas, amigos que me escuchan, oiganlo bien, nunca deben faltar en nuestras plantas, ya que todas las plantas necesitan captar minerales y otros elementos de la tierra para poder crecer correctamente y dar sus frutos. Sí, dan sus frutos. Aquí estamos preparando lo que es fertilizante ya en su estapa final. Estamos ya introduciéndolo en lo que es un medio litro de fertilizante, tenemos aquí en las manos, lo cual lo vamos a aplicar ahora en lo que es las plantas, para ver, yo lo aplico directamente en el suelo. No lo aplico directamente a la soja, porque todos sabemos que las plantas se alimentan por sus raíces. Así que miren ahí el fertilizante y luego vamos a buscar lo que es una plantita que tengo especial. Aquí está la planta de incienso. Ahí pueden verla, una planta aromática, muy bonita. Miren ahí su soja, miren como yo lo aplico aquí. Y después de aplicarlo aquí, ahora vamos a lo que es para el jardín. Vamos para el jardín. Aquí estamos. Miren aquí estamos en el jardín. Así que esto es ya el jardín aplicando aquí el fertilizante a las plantas en sus raíces para que revivan este jardín. Es de una vecina, lo cual está un poco semi-elegante y lo cual estamos aplicando lo que es este fertilizante para así revivirle sus plantas. Ya que ella nos lo pidió y lo estamos aquí apoyando para que sus plantas se reactiven. Así que si te ha gustado este tipo de video, te ha gustado el contenido, te pido que te suscribas, activa la campanita y dale un super like. Compártelo con tus amigos, compártelo en tus redes. Y gracias por ver el video hasta aquí. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y hasta el próximo video. Te dejamos ahí. Que disfrutes la vista. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!